Esto no es normal, nada de lo que me está pasando es normal ¿Pero acaso ha existido alguna vez lo normal en mi vida? ¿Qué se supone que es lo que debo de hacer? Ya nada volverá a ser lo mismo Independientemente de estar viviendo en esta supuesta crisis de la que todo el mundo está hablando Constantemente pienso que estoy solo Aislado en mis pensamientos interminables de soledad, abandono, melancolía Pero luego recuerdo que frente a nosotros existe esa realidad que nos dice que no estamos solos Y en este caso, me encuentro acompañado de mi mejor amigo Pero eso sí, que no se nos ocurra verlos, tocarlos o conectar con ellos porque si no, los vamos a matar Es curioso, estar aquí sentado desde la ventana mirando a la gente pasar ¿Y a mí qué tanto me gusta andar corriendo de un lado a otro? ¿Podemos salir o no podemos salir? Ahí está la pregunta Es extraño, ¿no? Estar encerrado en este cuarto rodeado de plantas, tiliches, bicicletas, basura y varios cubrebocas Ya llevamos un par de meses viendo esto, una y otra y otra vez Cómo lavarse las manos Cómo desinfectarse las manos Cómo ponerse el cubrebocas Cómo no ponerse el cubrebocas Por el amor de Dios Estoy seguro que hasta Él sabría cómo hacerlo Recuerdo muy bien ese día Hasta lo tenemos marcado en el calendario 23 de marzo El día que oficialmente empezó todo esto Y ahora al parecer todo vuelve poco a poco a la normalidad Se supone que hoy saldrá de la casa por primera vez Oye, ¿me vas a volver a dejar solo otra vez? No te vayas, por favor Al menos traes más comida Un hueso de perdidas Sí me dejaste agua, ¿verdad? ¡Ey! ¿A qué horas vas a regresar? ¡Contéstame! No te vayas a tardar, por favor Para algunos la cuarentena y el aislamiento han sido malos Pero debo de confesarles algo Estos fueron los mejores 95 días de mi vida Ojalá se repitan ¡No te vayas a tardar! ¡No te vayas a tardar! ¡No te vayas a tardar! Gracias.